De mi no sabrás pequeña flor, ya no endulzarás mi corazón Hoy tengo un sol, que es mi cantar, y el lucero azul de mi será Churita que estás, bailando amor, yo tengo un remedio para el dolor Vistida, vistida, donde andarás, buscando consejos para olvidar Hoy me has vuelto a ver, pa' el carnaval, el árbol solo de mi llorar Me ha dicho el río, quieres volver, a cuidar el mar, puedes beber Cantando y amando, voy a vivir, penando y llorando de morir Vistida, vistida, donde andarás, buscando consuelo para olvidar Bailen este gatito, lo sumabeño Bailen este gatito, ven, soy vidalero Hay un macho, Santa Cruz, Loreto, Pichayalani Pupián, 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 Pupián Cuanto lloro y me quejo, porque estoy lejos Todo el mundo y recorrido, buscando lo que quería Atención y mala suerte, para que me casaría Cuanto lloro y me quejo, porque estoy lejos La otra noche mi baile entre cantando Y la gente decía, viene llorando Ya era tarde, yo serán, y canté, mi pardo primero Atención, tamanga y quichis, no cancari, vidalero Hay un macho más caro antes, pulpi, lula y chis Nunca no hay casa, es no mi duda, porque serás malvirao Ella te tendrá cariño, recordándolo al final Cuanto lloro y te quiero, soy vidalero Atención, tamanga y quichis, no cancari, vidalero No hay gente de quejalas, buen, macho más cariño Que no hay casa, vale, papar, rimas para las penas Quien es tan de borrachada, y una noche es duércita Acaza para el papar y marcar las penas No hay film como esta noche, ni tres noches y dos maderas Infinita colección de milagres llenas Esta solo va a bailar, esta simple chacaré Con un poco de piecito baila cualquiera A ver, para que no has los músicos en los lloros de la huella Y cuando lo escuchas, muchos va a llorar La sangre del algarra y las manzanas que haré La combinación perfecta sobre la escuela Que así que te doblas en el corazón de tu Como si fuera que un mamá estrecha de amor Esta solo va a bailar, esta simple chacaré Con un poco de piecito baila cualquiera La sangre del algarra y las manzanas que haré Con un poco de piecito baila cualquiera La sangre del algarra y las manzanas que haré Eres un tango en mi suma, mi pintilla y en la flor Con carita en el horizonte, ve sube tu corazón Con carita en el horizonte, ve sube tu flor Con carita en el horizonte, ve sube tu corazón Era incendiada madera, golpe de una quemazón Era incendiada madera, golpe de una quemazón El concepto era su nombre, fue el patrio de oro, ven De la boca de Tinaja, sacó los dos pescadores De la boca de Tinaja, sacó los dos pescadores Que la telecita se vaya en tu tradición Con carita en el horizonte, con carita en el horizonte Con carita en el horizonte, con carita en el horizonte Con carita en el horizonte, con carita en el horizonte, ve sube tu corazón Las hombres mal heridos, sin modos, sin condición Se le baila la mensaje de pena y de destazón Se le baila la mensaje de pena y de destazón La llave de naturaleza y el piquito se incendió Encuentro de un loco fuego, su cuerpito se cayó Encuentro de un loco fuego, su cuerpito se cayó Entonces para su nombre viste el patio de Orbel De la boca de tinaja sacó los ofreces me Ver la boca de tinaja, si al coro no ofrezcanme Terecitas, Terecitas, el aire a su tradición Son siempre las chacareras, regalitas con alcohol Son siempre las chacareras, regalitas con alcohol ¡Escondido! ¡Alegría! Hoy paso por todo mi vida, ya voy llegando hasta el fin Con las alabanzas que a mi santo prometí Volvo a velar, sigo tu luz, quiero llegar Hasta tu flor Debo una flor para su altar, que prometí en mi cantar ¡Alegría! 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 Ya se escuchan dos canazas, el querido de un violín Con sus notas va llamando al promesante cumplir ¡Alegría! otrape de fe, árbol, flor, por ti seré. Un grande amor, mi alma feliz, te creeré, Señor, sé aquí. Música Con su vomito a parcero, para culanos, gato, con zapatia, con entrevenos. Música 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 Todos tus hijos, quichuitas, guárdalo un poco en el perro Cajonea, suavecito y canta en tu violín Hoy estoy lejos del favo, pero se me dulce el alma Cuando llores, ya te haré la reina en tu violín Existo para vecinos, déjame que te acompañe Con el llanto sin topado de mi corazón Quiero ser repliqueteas el canto de los coyullos En mi callo y en mi mamá junto a tu violín Parareando ahí como un rezo y en mi soñante que boda Con los ojitos juzgados en tu violín Deja que pasen los tiempos que se olviden de tu canto Que siempre hasta la arena hay desvibre en tu violín Existo para vecinos, déjame que te acompañe Con el llanto sin topado de mi corazón Vamos con una instrumentalcita Vamos con una instrumentalcita Vamos con una instrumentalcita Para el norte de la rica Amén Amén Arriba Amén Arriba ¡Gracias! 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 Seguro esa mujer bruja ya también te brujería Déjame tocar tu cuerpo, qué caliente habías tenido Cuando te rozas mis manos, te viene el escalofrío Cuando te rozas mis manos, te viene el escalofrío Para cosechar los sueños los amigos que van a estar en la plaza El ocho ¡Chacarera! ¡Adentro! 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 ¡Ademp Patrick! ¡Adentro!